Seguimos en la programación de la televisora del Táchira, acá, anclada en la Concordia, con mucho frío en estos días, por la variedad de clima. Qué importante saber la historia, y hablamos aquí entre telones con nuestro destacado artista, como para mí es un artista, todos los que se sientan allí son artistas, y que recuerde que el artista es usted que está allá detrás de la cámara. ¿Dónde está usted sentada? ¿Dónde está usted? En el centro comercial, en la casa, tomándose un café, de repente hay unos que están viendo televisión y están viendo la televisora del Táchira. Bueno, estamos en una etapa de transición, televisora del Táchira, con un nuevo estilo, vamos a cumplir 34 años, este año, si Dios lo permite, 34 años. Así que bueno, síguenos a través de www.televisoradeltachera.com y vamos a hacer cabina caliente. Bueno, tenemos ya el invitado especial, pero antes del invitado especial, me gustaría hablar, recordarle a ustedes los premios, los premios que tenemos. Mire, la pizza de Pizzería Don Álvaro, que es cortesía de su servidor, y por supuesto de Don Álvaro, que hoy van a disfrutar acá un banquete de esta pizza. Por supuesto, también tenemos uno, pero ayer estuvimos transmitiendo en Pollo en Brasas San Cristóbal, y quedó algo vigente acerca de un premio. Usted, a mí, 0414-7024-637, y participa en el combo de Pollo en Brasas San Cristóbal. Saludo cordial al señor Gustavo Cano y también a la señora Mariela Colmenares. A ellos, un saludo cordial, que por cierto, ayer en el programa de la emisora de 106.9 FM, estuvimos entrevistándolos, hablando, un poco allá adentro en el escenario donde estábamos transmitiendo en Pollo en Brasas San Cristóbal. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a tener aquí el artista destacado que ha llenado de gloria a lo que es la Feria de San Sebastián, con su fotografía. Bueno, no sé cuántos años pueda tener, pero yo creo que vamos a hablar directamente con el tren de la vida. Y usted, Samuel Trevisi, el micrófono es suyo. ¿De dónde viene Samuel Trevisi? ¿De dónde viene? Pues yo nací en Tariva, 1962. Y bueno, pues desde muy pequeño, yo diría que mis primeros recuerdos son a través de las cámaras y en ese momento existían los rollos de fotografía, porque mi papá pues evidentemente fotógrafo y pues eso era, digamos, el día a día. Y así comencé, desde que tengo uso de razón, he estado en el medio de, digamos, de la fotografía. Sí, de modo, destacar y reconocer que Samuel Trevisi viene del fruto de... ¿Son cuántos hermanos? ¿Son cuántos hermanos? Somos tres. ¿Tres hermanos? Mi hermano menor, Antonio Toño, le decimos con mucho cariño, Juan, que es el de la mitad, y yo soy el mayor de los tres. Ok, pero tu padre, el señor Trevisis, que está, tiene un negocio, tiene aún un negocio establecido en muchos años, no sé cuántos años, pero quiero que usted mismo lo diga. ¿Y su mamita? Casi 60 años. Mi papá ya no nos acompaña desde hace 7 años, y casi 7 años. Y mi mamá, pues bueno, activa todavía, ¿no? Estamos, pues bien, los fototrevisi, ahí estamos, seguimos haciendo fotos, trabajando para, digamos, para todos los tachidenses y los fueras también. ¿De dónde viene el apellido Trevisi? Trevisi viene de una región del Véneto de Italia, Treviso, y ahí viene Trevisi. Eso queda relativamente cerca de Venecia y de Feltre. Mi abuela era de Feltre, mi abuelo era de Treviso. Y bueno, mi abuelo combatió en la Primera Guerra Mundial como piloto de combate, los biplanitos, los aviones de dos alas. Y bueno, pues también ahí viene un poco de la sangre de aviador de nosotros. Eso le iba a preguntar, ¿no? Bueno, que los Trevisi se identifican también como aviadores. O sea, ¿cómo es que se llama el hermano tuyo que pilota? Bueno, y tu papá también tenía su avión. Mi papá volaba, mi papá, pues también, digamos, no tenía nada que lo certificara, ¿no? Pero él perfectamente, pues, llevaba un avión. Y de mi abuelo, pues hubo ocho nietos, ¿verdad? De los cuales tres, tres nietos, pues son pilotos y viven de eso, ¿verdad? Y dos de aviones ya vuelan equipos ya sofisticados de turbina y eso. Y el otro vuela helicópteros, pero ya por series de marca. O sea, serie tal, serie tal, serie tal. ¿Cómo se llama el otro? Ricardo, Adriano y Arcángelo. Los tres son pilotos. Ya vemos dos que no somos pilotos, sino que aprendimos con ellos a volar, que es mi hermano Juan y mi persona. Mira, el tiempo en televisión, en radio es corto, ¿no? Es corto. Ese fondo que ustedes escuchan allí del tren es el tren de la vida. Nosotros todos tenemos un tren. A ti te montó tu papá en el espacio de este vagón. No sabemos cuándo nos montamos, sí. Pero no sabemos cuándo nos vamos a bajar. Mucha gente se baja. Y una experiencia es la que nosotros tenemos. El tren de la vida. Muchos compañeros que, digamos, nacieron después de que yo nací, pues ya se bajaron del tren. Y bueno, ahí vamos unos antes que otros, ¿no? Y ese es el famoso tren de la vida. Exactamente. Bueno, hemos conocido parte, y nos faltó, ahora lo vamos a hablar en la tercera parte, de lo que es, qué funciones ha cumplido en la Feria de San Sebastián Samuel Trevisi. Bueno, tenemos un tema. Vamos a dejarlo a ustedes con un tema como lo es Caru. Ah, bueno. Feria de San Sebastián que se llevó a cabo. Yo soy la nena que ardiente se siente cuando mueve sus caderas. Bailando como una fiera. Yo tengo la música, tengo el sabor. ¡Yo! Que vengan todos a bailar, ritmo latino, con pasión. Esta noche es pa' disfrutar, moviendo el bumbú sabroso. Con la trompeta, cadera suelta, dando una vuelta. Muévete así, sí, sí. Con la trompeta, cadera suelta, dando una vuelta. Muévete así, suave, mueve tu cintura. Cumbia, dura, dura, candela que te quema, qué manera de goza tienes moviendo tu bumbú. Con mi ritmo de sabor, cumbia, cumbia, verá mi rumba. Que te zoom, bailando contigo, sigo yo. Baila, báilalo. ¿Cómo viste? Toda la gente cantando a mi ritmo, provocando la gozadera. Bailando de tal manera que la gente no quiere, no quiere parar. Arriba conce que viene, la que mantiene la rumba activa. Todos con la mano arriba, pasa que la vida goza con sabor. Arriba conce que viene, la que mantiene la rumba activa.